María, si yo pudiera ofrecerme cómo ofreciste tú la vida aquel que lo ofreció todo por mí María, si yo pudiera comprender que tú al darlo todo encontraste al fin el amor y la paz de la fe que tanto busqué te ofreceré mi pobre fe te buscaré siempre en mi vida comprenderé que no hay amor en recibir sin ofrecer los días pasan y yo comprendo que sin ti no habría el mundo visto tanto amor que mitigara su dolor quisiera poderle dar al mundo ese amor que entrega todo sin mirar quizás que quien va a recibir nos podrá luego odiar te ofreceré mi pobre fe te buscaré siempre en mi vida comprenderé que no hay amor en recibir sin ofrecer no hay amor 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 no hay amor